Hola hijos de la chingada Antes que nada Bueno pues todo bien cambiadito Porque ahorita voy a salir No se si grave a la verga Antes que nada Quiero mandar saludos Primer saludo que me pidieron Es para Jess Pacheco Así se llama Jess Pacheco El siguiente saludo es para Andy Marinette Que es un Niño o mujer no se quien sea la verga Que me comento que Que le encantaban mis videos Y esas chingadas El siguiente es para Ana sabe como se llama No me acuerdo que tambien comento Este saludo 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 para Brian Escobar Para Melody Salgado Para Brianda Fuentes Para Paulina Félix Para Alexei Gallardo Para André Jimenas Para Sebastián Ávila Para Ángel Pacheco Para Octavio Rodríguez Y esos son todos los saludos Por el dia de hoy Ya que me habia peinado la verga Ya me despeiné chinga madre El dia de hoy Bueno pues ayer Vi un video Sobre El inframundo Y yo dije Puta madre Debo hacer un video de esto La verga Y ojo Muchos Si 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 Este video Es el que iba a hacer ayer El ultimo video que subi Por favor veanlo Y denle like por favor No lo alcance a subir Porque luego me acosté Y como estoy enfermo Pues Me levanté como tipo zombie A la verga Y Ya no pude Grabar Y pues este Video no se va a subir sin intro Porque es de largo Pues el dia de hoy Chicos y chicas Este vamos a Yo Les voy a enseñar A como Seguir pasos Pues pasos a la verga Si Para la paz Miren la paz La paz A verga Me han tocado Muchisisisisisimo Ojo de que tenemos que saludar A mi otro Yo del Futuro dimensional No 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 Del Del Mundo dimensional Hola Bicho Y aquí esta la luz extraterrestrica Que no se ha apagado No se porque no se ha apagado Ya lleva dos dias asi prendida No se ha apagado Pues Donde estan tus lentes Pues ahi estan Eh Ya no Ya no 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 pasa Yo creo que ya no voy a andar con lentes En los videos No se Con este cepillo me peino Esta bien super gay Pero pues cuando lo traigo mojado Pues cuando me peino Ya pues Ya pues El dia de chicos Voy a enseñarles a como Ser un sacrosanto humano Y irte al cielo Ojo eh Muchisimo Ojo Esto es 100% real Primero que todo Vamos a ir por las cosas Que no deben de hacer No Las cosas malas del diablo No Lo que no deben de hacer Porque ustedes están Retrasados Y no saben lo que tienen que hacer A ver Lo que no tienen que hacer Hijos de la verga Pinches Tingendros del mal Lo que no tienen que hacer es Ojo Muchisimo Ojo eh Que pues Muchos desgraciados Este Hacen puras pendejadas Y pues Yo se que tu eres un engendro del mal Yo tambien lo soy Pero pues Pero pues te estoy guiando a la paz No seas pendejo Primera cosa eh Que esto es un pinche pecado Mortal No es un mortal No mates pendejo No mates a la verga No seas mamón pendejo Los que matan son Chicópatas Cerebrales a la verga No mates No seas pendejo No seas pendejo Porque si matas A la verga no Depende de quien mates No si matas a Hitler Ya esta muerto Hitler Que ya esta muerto Este pues Sabra la verga Yo creo que No si es pecado todavía Porque mataste Pero pues Pero matar a una persona mala No se si sea No se si sea Bien o mala la verga O no sea la verga Siguiente pecado Este no es tan mortal Pero es uno de los mas comunes No robes No seas hijo puta pues tio Mucha gente roba No si se les ha divertido Sacar las pinches cosas fáciles De sacar la verga Dependiendo de que robes No Hay niveles No Nivel Mas bajo Es robar un lapis O algo asi Es robar Eso es nivel Bien Abajo El nivel Fácil El nivel Mediano Es Es de cuenta Robar Unos audífonos O robar una tienda En una tele Ese es el nivel Mediano No robar Un teléfono O algo asi Eso es el mediano No eso es el mediano Y el nivel Ultra verga Donde hiciste una tortura Pero bien culero Es Robar un pinche banco O sea no seas mamón No seas puto Hijo puta La verga Esto no es GTA Pendejo No se mamón Esto es la vida real Lo siguiente es Si te casas No te tienes que divorciar Hijo puta Ya se que mucha gente De mi canal Esta bien chiquita Y toda No se va a casar Pero cuando seas grande Hijo puta A ver Recuerda este video No En el dos mil En el dos mil En el dos mil Veintiozo En el dos mil Treinta De estar viendo Esta mamá Pero eh Pero mira Si te casas No te divorcies Hijo puta Porque si no A la verga A la verga A la verga Yo por eso no me voy a casar Porque a la verga Por los problemas A la verga Y ahorita Si parece fácil Pero cuando ya te rechacen Te rechacen a la verga Y te manden A la pinche abajo A la joya Te van a A la verga Lo siguiente que tienes que hacer Este es un pecado mortal También Este No Violar Personas Y eso Está muy mal A la verga Hijo puta Cagada De mierda No se lo que te digo A la verga Yo lo he vivido No es cierto No lo he vivido Este Pero si Estaba viendo un video De los pecados De los castigos Que te pasaban Si cometías Varios pecados Yo se lo que te digo No lo hagas Yo lo he visto Porque si haces eso Si violas A una pinche persona Inocente a la verga Yo se lo que te va a pasar Hijo puta Y no te va a gustar Para nada Vas a estar Imagínate Pinche puto Ahorita estás Así Imagínate Como vas a estar Cuando te lo Pinche hagan Verás a la verga Ahí les cuento Hijo putas Lo que te van a hacer Es que te van a quitar La ropa Te van a dejar Completamente Pinche a la verga Y de luego El pinche demonio Hijo puta Este Va a agarrar Un pinche cuchillo A la verga Un cuchillo Y Va a agarrar Un cuchillo Un pinche macheto Los que Verga Con los que torturen A la verga Los pinches putos Esos Van a agarrar El cuchillo Y te van a Te van a cortar El pico A la verga Pendejo Yo sé lo que te digo No lo hagas No lo hagas No, no, no No lo hagas Yo sé que ahorita Estar Tú estar Pues no lo hagas Pendejo Porque si no Y ojo No es nomás Pum Una vez Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis El Te va a recrecer Te va a crecer Y te va a recrecer Otra vez Tras cortada Te va a crecer Otra vez Tras cortada Te va a crecer Otra vez Y tras Te lo van a volver a cortar No hace piche pendejo A la verga Cabrón Yo sé lo que te digo Puto Y ojo No van a ser así tiernos Acá Va a La verga Y luego te va a volver a crecer Y la verga Eso es tortura infernal Pendejo Y ojo Ahora cuento las consecuencias Estas son las consecuencias Ya se me ocurrió decir Las consecuencias Ya se me ocurrió otra Si te divorcias Hijo de puta Si te divorcias A la verga Y te casas Con otra pendeja Yo te diré Lo que te pasa Los putos Demonios Te acuestan En una cama Y No, no No es una cama Es como una Cama a piedra Una cama a piedra Como una mesa Y de repente Te van a cortar los pies Y las manos Y te van a cortar En pedacitos Hijo de la verga Y ahorita dirás Ay si que doloroso Cuando te lo hagan Yo sé lo que te digo Hijo puta Yo sé lo que te digo Si robas Fácilmente vales Verga Porque este castigo No sé si este peor o no Pero pues yo vi que 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 Pues Que Los demonios Te metían piedras a la boca Y ojo No No más hubo una Dos y ya Veinte mil Putas piedras Te metí sin parar A la verga Eso es tortura Pendejo Así que no lo hagas Pendejo No seas malo Puta Si matas No es nada bueno Para ti Fácilmente Los demonios No vi El castigo ese Pero pues No me No recuerdo Yo solamente Yo solamente vi Esos dos Que les dije No me acuerdo De los demás Están tocando La puerta De mi casa No gracias Pues como estaba diciendo Lo que te estaba diciendo Es que si matas Hijo de puta No sé lo que te pasa Pero te va a pasar algo grave Te va a pasar algo grave Entonces Hijo de puta Y mucho ojo A los pendejos Que jueguen A la ouija O que tengan pacto Con el pinche pendejo ese No te vaya a gustar esto Pero pues Ni modo Esto también les pasa A los pendejos De las bandas Que hacen Que tienen pacto O sea Las bandas pesadas De rock Acá De esos De que Tienen Pacto fantasmal Algo así Eso les pasa Verás Esto les va a pasar Si juegan a la ouija Hijos de su puta madre Van a valer verga Los demonios Los van a colgar Boca abajo No Así boca abajo Así Y los van a empezar A puñalar A la verga Así Y no solo una Ni dos veces Y ya Todos los putos días A la verga Como 7000 años Para siempre Y La verga Así que no lo hagas Pendejo Porque si no Vales verga Ya mucha tortura Por ahora Ahora sí Vamos a enseñarles A cómo Esas son las consecuencias Y lo que no tienen que hacer Ahora les voy a decir Lo que tienen que hacer Para ser unos sacrosantos Y buenos hijos De Dios Muchísimo ojo Con esto No robes No robes Ni mates Ni Ni como era Ni Ni juegues a la ouija Esas son pendejadas Son mamadas Así como les dice Mamadas Son vergas Son chingaderas A la pinche puta verga Y verás Que bien Te va a ir ¿No? Fácilmente Pasa la verga No jueguen a eso Chingada madre Pues Te estoy guiando a la verga No se dijo Su puta madre A la verga Obedezcan a su sacrosanta madre Bueno Yo a veces no lo hago Pero pues Pero pues No es tan grave eso Pero pues Obedezcanla No hagan cosas Malas Chingada madre Pues Y van a tener Sus buenas consecuencias Cabrones Y ahora les voy a decir Como se irán a la verga Muy bien Si fuiste una pinche persona Mala De esas De que Maté a la verga Maté a 20 mil personas Y Soy millonario a la verga Robo un pinche banco Y Tengo mucho pacto Con el demonio Pues Simplemente Valdrás mucha verga Porque pues Te mueres Primero Primero Te mueres Así Después tu espíritu Se levanta En tu cuerpo Es lo primero que pasa ¿No? En todas las muertes Es igual Si eres bueno o malo Se levanta tu espíritu Y si eres malo Pues Vas a empezar a escuchar Pero más feo Obviamente Hijo puta Y van a llegar Dos demonios Por ti Y te van a llevar A la verga Los demonios Te van a agarrar No importa Si intentas escapar Esos son Los pendejos Esos son más fuertes Que no sé qué A la verga Te van a agarrar Y aunque intentes escapar No vas a poder Hijo puta Eres un pinche espíritu Ya voliste verga Ni modo Te van a agarrar Y te van a aventar A la verga ¿No? Te van a aventar Por un hoyo lleno De lumbre A la verga Y te vas a quemar Y tú No seas pendejo No seas pendejo Puta Por eso Te estoy diciendo Que seas pinche Bueno a la verga Chinga mal Pues te estoy guiando A la verga Chinga mal Y pues te va a pasar Eso, ¿no? Depende de lo que hayas hecho Primero vas a sufrir Quemando No tengo por qué Y luego ya te van a torturar Ahí Y ojo Ya les dije Que no va a ser una Y dos Ya descanso No va a haber Descanso Hijos de su puta madre Va a ser seguido Y ahora bien Si eres persona buena En lo cual Yo te estoy Ayudando Que seas buena persona Para que seas buena persona Pues tu espíritu Se va a levantar Y vas a ver Un túnel No un túnel Bien bonito No, blanco 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 Y de repente Vas a caminar así Mira Oh por Dios ¿Qué está pasando? Oh por Dios Ah, 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 ah Vas a ver una luz Bien brillante Yo creo que te va a dejar ciego Pero no creo Porque ya eres un espíritu Y no te pasa nada Vas a ver la luz La luz de Dios La vas a ver Y luego Te irás con Dios Este, la verdad No sé cómo sea Pero pues Ah, ya me acordé Ya me acordé Va a llegar un ángel No Y te va a llevar volando Volando por todas las dimensiones Del planeta Tierra Oh por Dios Oh por Dios Te va a llevar No era como dije al principio Es así, mira Te va a llevar volando Y vas a, de repente Vas a ir Y luego de repente Vas a ver una luz Bien brillaza Y luego de repente Después de haber pasado Y después de haber pasado Esa luz súper Mega brillante 2017 Vas a ver Fua Ah, un paraíso hermoso y bonito Oh por Dios Vas a ver el pasto verde Verde, verde, verde Verde, 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 verde El cielo azul Como lo está haciendo ahorita Ahora si es un atardecer hermoso Pues porque Porque es así No va a haber nubes No No va a haber nubes Porque No sé Vas a ver muchas flores No Vas a estar en un jardín verde Y el cielo azul No Y tú vas a sentir Paz Te vas a sentir bien paseado Y Y vas a estar caminando bien alegre Acá Y de repente Pues 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 Ahí termina Y ahí si vas a poder descansar No Pues porque Pues es mucha paz No Vas a Te vas a acostar Ahí Vas a dormir como nunca Lo has hecho en tu vida Vas a dormir Y te vas a Relajar Te lo dejo a tu criterio Putito Si tú quieres ser mala persona Ya te lo dije No va a haber descanso Hijo puta Todo el día Te van a andar Que diga No todo el día Veinte mil doscientos años Para tu tierna puta vida Y te van a andar Y ahora Si quieres ser bueno Pues Fácilmente Irás Al camino de la paz Y Descansarás Como nunca No sé lo que te digo Yo sé lo que te digo Vale más que seas bueno Bueno pues ya Eso ha sido todo Ya Espero que les haya servido Mi Mi ¿Cómo se dice? Mi consejo para ayudarlos Hijos de puta Pues nada Ya Yo aquí me despido Espero que les haya gustado el video Si les gustó Si les gustó Suscríbete En el botón rojo Ahí No seas retrasado Dale ahí Y tiras Automáticamente la paz No es cierto No es cierto No es cierto Ya sabes lo que pasa ¿No? Todavía no puedo encontrar El puto iPhone Porque se me perdió A la verga Chinga Y dale like No Dale like Dale like Dale like No Dale like Yo aquí me despido Suscríbete Adiós Adiós Ay verga Santa Ay Ay verga Me asusté A la verga Que se cayó Se cayó esta chingadera Es un espejo No sé que hice Porque me estoy sintiendo Bien poseído A la verga ¿No? Siento que hay un fantasma Malo aquí A la verga A ver A ver Ahí está Se cayó esta madre Hay mucho viento ¿No? Verga ya Verga Verga Bueno pues yo aquí me despido Con Jesús 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 Yo aquí me despido Espero les haya gustado el video Si les gustó Dale like Ya te dije A la verga Y yo aquí me despido Con mi otro Jesús Adiós Putas La la